dice aquí sayon afirma que carol y es la artista latina más grande del momento y a dónde fue eso bueno en una entrevista lo dijo el boricua urbano sayon del dúo sayon y lennox que afirmó que la colombiana carol y es la artista latina más grande del momento actual pero la levó tanto que la comparo con la actual sensación de la música internacional global mira y dame aquí bueno yo no estoy de acuerdo con sayon porque porque hay más mujeres latinas que son grandes yo creo que que carol y todavía le falta seguir su trayectoria y le falta todavía seguir cumpliendo cosas ahora una tipa que se dejó para acá de yaili no porque estamos hablando de música de la música de ella yo lo he dicho aquí mi vida carol y se pega de nuevo si graba con jaylín oye eso está hablando a nivel de música a nivel de que si usted está en este género usted tiene que ponerse lo que siempre hablamos de la música claro que sí de latinoamérica del momento sí del momento sí aunque yo difiero en comparar a carol g con taylor swift porque señores lo de taylor swift tiene dos años en la música en inglés que estoy dejando billones de dólares en la compra en el sentido que tú sabes que el momento está también el momento y que tienen esa fiebre como la tienen las switches es por eso que lo compara tiene la gente con carol y va a seguir pero en que por dios pero no está viendo todo el mundo está la mujer en general las mujeres en general todos los paisos conceptos multitudinaria de carol g son autorito ya se vendió de marzo de aquí desde noviembre que abrí y se vendió todo aquí se venden hasta los demás como que se llama el que canta santo domingo se venden los y aquí se llenan hasta los demás aquí se venden todo no comparen todo esto de todo aquí no pero que hace un concierto y se llega del momento de la toda la cara el día es la mujer que es la mujer más escuchada ahora la top y dice y tú estás y tú o sea con nikki minash de momento es ella como tú dices hay otra que está muy buena pero tiene su mérito pero lamentablemente lamentablemente la farándula opaca todo eso y ustedes saben quiénes son los que están con su mismo del consumismo no es que con lo tuve pero vimos ayer aquí a laura vos hablando de la mamá de yael y ya con eso tú tienes que ver que la vaina está por otro lado yo sé en mi vida pero que esta vez hay entrando de comentar de estallón que te explican de la moda salió también tu comentario si está bien salió total tú está bien pero imagínate que un modo y yo 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 retengo mi discurso